Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente en otro contenido de Multiversus aquí en el canal de Leyo Quiero traerles esta noticia, y no traérsela, ya se las estoy trayendo Que esto es algo que muchos me están pidiendo Investigué, investigué, investigué Hasta que por fin Tony respondió a esta persona Que le hace la pregunta, que idioma vamos a tener en Multiversus Porque el juego solamente no puede estar en idioma inglés Porque tenemos la comunidad hispanoamericana Tenemos los brasileños, tenemos los italianos Tenemos muchos idiomas Así que Tony por fin ha dado la lista oficial de los idiomas Que va a estar disponible en el juego Obviamente va a tener más idiomas Pero al transcurso del tiempo Se van a implementar más idiomas Pero uno de los idiomas que no aparece Es algo que se los voy a estar mostrando Y esta comunidad, a pesar de que son las personas más famosas en el mundo En cuestión de videojuegos No tienen su idioma Así que de qué se trata Quédate hasta el final del video Si te gusta, regálame ese like Y comparte Y si te encanta más todavía Pues suscríbete Así que nada mi gente Comencemos Chicos, tenemos la noticia De parte de... Miren, miren cómo se llama esta persona Saco de pan Saco de pan Este saco de pan Le pregunta a Tony Y le dice Segundo día Esperando a que me responda Ya es la segunda vez Que le pregunta a Tony Y Tony no responde Si me responde Muchas gracias Entonces taggea a Tony Pero le enseña el primer La primera pregunta que le hace Y ya Tony pues se resignó en contestarla Entonces Tony le responde A esta pregunta Quería preguntarte Número uno Multiversus Tendrás voces y tradiciones Español Latino Dos Habrá Echo Fighter Ejemplo Pit and Dark Pit O sea, no sé qué se refiere con eso Y por último Habrá modos de juego Como baloncesto o fútbol Ya este saco de pan Se está yendo un poco más allá Pero lo que viene en este tema Lo más importante de Multiversus Es el idioma De eso se trata el video Pues miren lo que Tony le pregunta Ay, yo odio cuando se me traduce En el inglés otra vez Dice Hola Gracias Hola y gracias Por la primera pregunta Las voces estarán disponibles Para Miren, se las voy a organizar más Ok, por aquí la tenemos Ok Las voces estarán disponibles Para las siguientes voces Inglés Ay, ¿por qué se me borra? Inglés Español de latino Español Castellano Francés Italiano Germán Y Brasilian Portugués Solo idiomas Que van a estar disponibles Multiversus Pero lo que me refería Comenzando el video Es Que si ustedes se fijan Los chinos Los asiáticos Los japoneses No están aquí ¿Qué significa? Que ellos no van a poder jugar el juego La mayor parte de ellos ¿Por qué? Porque obviamente Muchos de los De la nacionalidad de ellos No hablan español Inglés Muchos Algunos sí Porque estudiaron Pero casi la tradición del idioma de ellos Es chino, japonés Y prácticamente no lo veo el idioma Así que Vamos a tener un juego Que por fin ellos no lo van a poder jugar Por el momento Yes Por fin nosotros La otra parte del mundo Podemos jugar primero que ellos ¿Qué emoción se siente eso? Así que A esos son los Los idiomas Son tres Seis Son siete idiomas Que va a estar disponible el juego Prácticamente son dos españoles Pero yo les recomiendo Que la mayormente de las personas Lo van a poner El español latino Porque el castellano Será que es un poco más raro Pero obviamente Lo mismo Y lo último Que es lo que se refiere Tony Por aquí Por aquí Por aquí Ok dice Que no entiende la pregunta segunda Que le hace Pero la última le dice Que sí Eventualmente ¿A qué se refiere con sí? Se refiere a esto Que van a estar añadiendo Balonceto O fútbol O eventos Así como estos relacionados Que sí Le dan la respuesta Así que nada Mi gente Ya les oriente Ya saben Que idioma Va a estar multiversos Cuando salga El lanzamiento global Así que espero Que te haya gustado Este video No olvides darle like Comentar Y suscribirte Así que Leyo se despide Hasta luego No olvides No olvides Gracias.